Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la pava, este nutriente que forma parte del complejo B y que nos ofrece sorprendentes resultados para el cuidado de nuestro cuerpo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este suplemento alimenticio que gracias a sus aportaciones logra activar la producción de distintas vitaminas, fundamentales para mantenernos saludables. Platicaremos entonces de la pava, un nutrimento excepcional que quizá no es tan popular como otros, sin embargo, son sorprendentes todos los beneficios que nos puede aportar. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La pava o ácido paramenovenzoico es una sustancia hidrosoluble que ha sido considerada como una vitamina del complejo B. No obstante, posteriormente se descubrió que en realidad se trata de una sustancia que forma parte de la vitamina B9 o más conocido como ácido fólico, que se caracteriza por ser un polvo cristalino de color blanquecino, es inodoro y de sabor un tanto amargo. Dentro de la información sobre el nutrimento podemos mencionar que, en primer lugar, es miembro de las familias de la vitamina B, ya lo decíamos, que coadyuva de una importante manera al metabolismo de los aminoácidos. Además, tiene la capacidad de poder respaldar el cultivo de una flora intestinal sana y apoyar de una manera notoria la producción de vitamina B12 por el organismo. Ahora bien, dentro de los beneficios más connotados para nuestro cuerpo se encuentran que protege la piel de los efectos negativos de los rayos ultravioletas, promoviendo con ello una piel sana. Cuando se usa en conjunto con el ácido pantoténico o vitamina B5, puede retardar el encanecimiento del cabello. Por otro lado, tiene la capacidad de ayudar a tratar problemas de ansiedad. Hoy vamos a platicar algunas recomendaciones para poder utilizar la pava y lograr salir avante de estos problemas de salud. La primera recomendación es utilizar la pava para tratar cáncer de piel, que es evidentemente una enfermedad maligna, producirla por la división y crecimiento descontrolado de las células en la piel. Aunque regularmente se generaliza cáncer de piel, existen varios tipos, entre los que destacan los melanomas. Es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente, en el cual las células afectadas son los melanocitos. Dentro de los síntomas que se presentan en estos casos son alguna llaga que no quiere cicatrizar, enrojecimiento o nuevas inflamaciones alrededor de una zona específica, presentando evidentemente comezón, mucha sensibilidad y en ocasiones dolor intenso. Cambios en la superficie de un lunar o también puede presentar descamación o sangrado, hay que estar alertas. Otro problema de esta índole son los carcinomas cutáneos, que afectan a las células basales de la epidermis, que son las encargadas de la renovación de la piel, presentando manchas rojas, regularmente son ásperas o escamosas y que podrían sangrar. Llagas abiertas que no cicatrizan o que se curan y luego regresan, o sea, reinciden. Otro factor son las protuberancias que se parecen a las verrugas. En ambos casos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares, sobre todo las relacionadas con los rayos UV. En la piel, estas radiaciones son capaces de impedir una correcta oxigenación de la piel, iniciándose así las primeras manifestaciones de una problemática a resolver. Esta, esta es la razón por la cual la pava se puede encontrar como componente de muchos filtros solares, dado que es capaz de impedir el paso de los rayos ultravioletas. Por ello, protege de una manera eficaz de los efectos negativos de la radiación solar. Incluso, nosotros podemos preparar en casa un protector solar. Para ello, requerimos varios ingredientes. El primero de ellos son 60 gramos de manteca de karité, 2 cucharadas de aceite de germen de trigo con vitamina E, 1 cucharada sopera de aceite de coco, 40 gotas de extracto vegetal de sábila y por último, una cápsula de pava. Para prepararlo es muy sencillo. Debemos tener un recipiente de vidrio para mezclar todos los ingredientes, excepto la pava. Mire, vamos a mezclar la manteca de karité, las cápsulas de aceite de germen de trigo con vitamina E, la cucharada de aceite de coco y las 40 gotas de extracto de sábila. Vamos a mezclarlos hasta que se integren perfectamente bien. Cuando estén perfectamente mezclados, vamos a agregar el contenido de la cápsula de pava y continuar revolviendo los ingredientes. Cuando la mezcla se torna viscosa, ojo, viscosa pero no muy espesa, se debe envasar en un frasco de vidrio ámbar de preferencia. Y es muy importante, es muy importante dejarlo en reposo por lo menos, por lo menos un día antes de utilizarlo. Aunque la recomendación es dejarlo en reposo 3 días. Vamos a seguir platicando de más recomendaciones para saber todos los beneficios que nos aporta este nutriente que es considerado parte del Complejo B. Volvemos. Solo en la Ciudad de México Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontras grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien también puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial. www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la pava y de los beneficios que puede brindar este suplemento alimenticio para tratar diferentes padecimientos de salud. La pava se utiliza con frecuencia para proteger contra las quemaduras del sol y al mismo tiempo puede proteger contra las arrugas de la piel. Ayuda para casos de vitíligo como bloqueador solar para evitar la aparición de canas prematuras. También puede prevenir la flacidez de la piel, arrugas, las llamadas patas de gallo. Además, tiene propiedades antioxidantes. Para cicatrices se aplica agregando a la crema de uso diario una cucharada cafetera de pava en polvo. Se le agrega así a la crema de uso diario una cucharada cafetera del polvo de pava. Otra buena recomendación es utilizarlo para la esclerodermia, un tipo de trastorno autoinmunitario que consiste en la acumulación de tejido o de colágeno en la piel y en otras partes del cuerpo. Este padecimiento también daña las células, las células que recubren las paredes de las arterias más pequeñas. Se manifiesta de varias maneras, por ejemplo, los dedos de las manos y de los pies se tornan un tanto azulados o blanquecinos en respuesta a las temperaturas frías. Rigidez y tensión de la piel en los dedos, en los antebrazos y en la cara. Tumoraciones blancas y pequeñas por debajo de la piel, llagas, ulceraciones en la punta de los dedos. La pava es auxiliar en el tratamiento de la esclerodermia. Se recomienda en estos casos tomar una cápsula antes de cada alimento tres veces al día. Este suplemento alimenticio evita la caída del cabello, sirve para disminuir el estrés, la depresión, estados de fatiga. También aporta beneficios al sistema digestivo porque ayuda a producir las vitaminas B1, B6 y B5. Las principales fuentes naturales donde encontramos grandes cantidades de pava son en la levadura de cerveza, en el melón, en las ciruelas pasas, los huevos también aportan este nutriente, el hígado, los champiñones, las espinacas y los granos integrales principalmente. La pava, la pava es necesaria para el buen estado de la piel y el cabello, evita la fatiga y el cansancio, mantiene los nervios en buen estado, ayuda a digerir y absorber los alimentos, además, además, conlluva a la fatiga para sentirse animado, para sentirse alegre. La verdad, el uso de la medicina natural para mantener nuestra salud en buen estado es fundamental y lo único, lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar las diferentes plantas medicinales y suplementos alimenticios. Para ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección en dos planteles para que usted pueda tomar nota, pueda llamar. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, Clavelada, número 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Otro plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la Clavelada, número 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Por favor, cuide su piel, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. chocolate, orgánica y nutrición, el consulto etc. e эфф issement ten